Agüite cú cú Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento hasta el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüite cú para calmar la sed 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 Es la forma que tienes de mirar Las caderas que puedes alantar Es la forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Aguenta el coco para calma que haces Aguenta el coco para calma que haces Aguenta el coco para calma que haces Es la forma que tienes de mirar Las caderas que puedes alantar Es la forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Aguenta el coco para calma que haces Aguenta el coco yo tengo que beber Aguenta el coco para calma que haces Aguenta el coco yo tengo que beber ¡Cocó! ¡No es la cocó! ¡Cocó! ¡Cocó!